Ya está listo el desayuno, Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias por estar en tu casa una vez más, de nuevo en tu casa, bienvenido con siempre. Vamos a comernos unos huarachitos y un sofrecito. Pobres de nosotros. Fíjate que Chetumal tiene una característica gastronómica muy particular y que a mí me hace especialmente feliz. Se acostumbra desde luego a un nivel altísimo de las aguas cochinitas y la península de Petán. Se comen aquí dos guisos tradicionales de toda el área, de toda la zona península. Pero también por la inmigración, como en casi todo Quintana Roo. Digamos, particularmente por el tipo de inmigración que vive de diferentes regiones del país. Por la cuestión agropecuaria, por la caña de azúcar básicamente. Pues tenemos costumbres culinarias de zonas muy diversas. Así es que aquí hay una variedad muy interesante gastronómica. Esto es totalmente del centro del país. Y hay una como que mezcla entre lo regional y lo cateco. Y esta influencia europea con el queso de bola. Claro, supuesto. Esa es la otra parte. La importación, pues Chetumal, como todos ustedes lo saben seguramente. Fue zona libre. Fue zona libre, vivió del comercio de importación. Y fue el auge, de hecho, lo que permitió que se desarrollara en la ciudad. Se acabó la importación con José López Portillo. Y pues comenzó también la debacle de la ciudad. Que poco a poco ha venido luchando para recuperar aquellos esplendores. Pero ya no era un tumulto. La ciudad de Chetumal, las calles principales, la avenida de los héroes y aledañas. Pues ya no lucen repletas de personas como era en otros tiempos. Qué bueno. Anda rayando un poquito el áudio. Pero no es que no se escuche. Si se escucha, por un poquito lejos, según me dicen. Bueno, esto son fallas técnicas. Esperemos que mejoren. Bueno, fíjate que ayer platicábamos sobre cómo Quintana Roo en su juventud todavía, porque es un Estado joven, ha tenido diversos secretarios de gobierno con estilos distintos. Pero cómo la Secretaría de Gobierno también de alguna forma ha perdido esa fuerza política que tenía en aquel entonces cuando se creó Quintana Roo. Y por lo menos yo creo que hasta, si no me dejaras mentir, hasta 1999. Es decir, creo que el último secretario de gobierno que creció con fuerza, con poder político, fue Pepi Gavien, con Joaquín Gérenes. Precisamente por eso lo cogieron, por eso lo hicieron a un lado. Aunque él dice que él fue el que renunció. Otros dicen que el grupo compacto del subvernador Rojín Gérenes Díaz, pues no les parecía mucho el que tomara decisiones y ejerciera el poder. Y entonces pues lo obligaron. Yo creo que así fue. De hecho, en un cierto nivel de amistad, de intimidad, sin reconocerlo directamente, sí confesó que no era el más querido de la calle, del número uno de la calle. De los segundos, sí. Era un secretario de gobierno que chocaba con el nativismo anterior a él, cuando los secretarios de gobierno sí eran muy fuertes, por cierto. Chocaba con los grupos de poder de aquel entonces de cuatidismo, que era de alguna manera nuevo, a pesar de la condición del nativo, de gobierno, el retomar del gobernador Rojín Gérenes Díaz, y chocaba con todo el mundo. Había pocos afectos hacia él. Esto se estaba hablando en modernidad. Te decía que chocaba incluso con la modernidad, que pretendía el nuevo gobierno, bajo la redundancia, que se caracterizaba por personajes con mucha pureza técnica y mucho conocimiento de la gobernanza. Claro. Sí, porque me miré a mí que ya ha sido presidente municipal. Así es. Entonces, pues no era muy querido, o por lo menos no era más querido de todos. Primero, una sorpresa, ¿por qué Pepi Ramión fue secretario de gobierno? Él contó esa historia en el acto de don Tomás. Él dice que se encontró con Joaquín Gérenes Díaz en la Ciudad de México cuando él era, creo que fue así, que él era delegado en la Ciudad de México, de uno de los que ahora son municipios, que antes eran delegaciones, y que ahí se entabló una relación, me parece que tuvo una tensión, de alguna forma, que era bien con Joaquín Gérenes Díaz, y luego entonces, cuando él era, este, candidato a gobernador, te acordarás que perdieron las diputaciones locales, eran cuatro en aquel entonces, en Benito Juárez, donde está Cancún, creo que María Rubio fue la candidata también, Pepi Ramírez, en fin, fueron cuatro candidatos del PRI, que perdieron, y pues ya que perdieron, pues dijeron, pues bueno, no sé si fue de esa de María Rubio, pero bueno, él dice que ya que perdieron, no, no fue de María Rubio, ya que perdieron, entonces, pues él dijo, pues yo me dé mi su apoyo, pero sigo haciendo mis cosas allá, y Joaquín Gérenes lo invita, a ser secretario de gobierno, Joaquín venía con una dinámica, pues muy light, él quería disfrutar el poder, y entendía perfectamente, las funciones de un secretario de gobierno, al cual se las concedió. Ese es precisamente, que creo que fue el punto más importante, de ese fenómeno que señalas, y que sin duda es muy cierto, de la pérdida de presencia de poder, del número dos, del jefe de la política interna, y número dos del gobierno estatal, porque el mismo esquema, en esta república federativa, se da a nivel país, a nivel federal, el secretario de gobierno, no era normalmente el candidato natural, para ser gobernador, si yo perdoné la ciudad de presidente, presidente, perdón, o el que decidía finalmente quién lo era, a través de acuerdos con el presidente de la república, porque además era el que tenía un curso, de la política en el país, eso los presidentes lo delegaban muy bien, en ese sentido, en ese sentido práctico, no sé si los resultados, creo que no siempre fueron muy buenos, pero así funcionaba, y después fue cambiando el peso hacia lo económico, los secretarios de Hacienda se volvieron muy importantes, el primero, el segundo presidente, en mucho tiempo, de nuevo el Sotillo, en la Secretaría de Gobernación, y en representar al gabinete económico en su máximo potencial, en este intento del país por surgir al desarrollo, que tuvo lugar en intentos, por lo menos desde Luis Echeverría, después esto se acabó, y empezó a montar el poder por el lado económico, y seguimos un poco en esa situación, hasta que vuelva un político con el otro presidente. Sí, y eso es lo que de alguna forma marca la diferencia, y quiero subrayarlo así, porque tener un secretario de gobierno, que sea más técnico que político, no garantiza la gobernabilidad, por lo que le corresponde a esa área, tanto grande en el gobierno, tener un secretario de gobierno, con un gobernador o un gobernante, que no entiende, sobre las facultades que debe crecer, un secretario de gobierno, también es peligroso para la gobernabilidad. Y bueno, todo esto viene a volación de mi hermano, porque pues sufrimos hace poco en Cancún, un golpe severo por parte de un grupo de taxistas, que aunque el sindicato dice que empezó por tres, que se revelaron, que no dieron permiso, eso es mentira. ¿Tenemos firmaciones de las reuniones, y hasta asambleas, en las que se ponen en actitudes verdaderamente furionas, contra Google, al principio perrares, y después se derivaron más gente de la izquierda? Lo cierto es que hay una anarquía, que se está tratando de controlar ahora, por lo menos ya se está tratando de controlar, de parte de los transportes, principalmente con los sindicatos de taxistas, y el de Cancún en particular. Y volviendo al tema del secretario de gobierno, ayer una comitiva de los que se llaman socios de Uber, o sea, autonomía de socios de Uber, dio una conferencia de prensa, y señaló tajantemente, ya lo había dicho anteriormente, creo que en una entrevista de banqueta, señaló tajantemente, que la culpa de este desmán, era de la secretaria de gobierno, Cristina Torres, y, pues es lamentable, es este, yo creo que más que lamentable, son focos rojos que no se pueden dejar pasar, y entonces a nosotros nos toca hacer historia, por qué los de Uber señalan a la secretaria de gobierno, como la responsable, del desmán de las hortelarias, y bueno, tiene una correlación con lo que ella declara, cuando la Suprema Corte, bueno, cuando los magistrados del Poder Judicial, dictaminan la autorización o la legalidad del funcionamiento de Uber y Quintana Roo, lo cual es un mandato federal, que no se puede transgredir, y que obliga, o debe obligar, a los diputados, al Congreso local, a ejercer inmediatas acciones, a hacer una cadena, que es rato. ¿Cierto o falso? Ciertísimo. Ok. De hecho, perdón, nada más para terminar este hilo, perdón, para terminar este hilo, pero sucede que, el Poder Judicial de la Federación, acaba, mejor dicho, ordena, que entre en operaciones, sube en Quintana Roo. Por ahí, un diputado dijo que, no se le salía notificado, está tonto, porque no se notifica, está en estragos, y es una notificación global, eso no se, si lo ignoras, es problema tuyo, pero tú como diputado, necesitas enterar. No hay una acción inmediata del Congreso, pero lo que debió haber salido a decir Cristina Torres, la Secretaría de Gobierno del Estado, no es, que todavía no podían estar en función, decir, Uwe, o sea, ¿cómo va? Está contradiciendo, a contradiciendo el mandato judicial. Lo que debió haber dicho, es, vamos a solicitar, o de parte de la, porque ella está hablando de parte del Gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, o sea, es decir, encabeza a la Gobierno, encabeza a la Gobierno, al momento de dar una declaración, lo digo porque es intranscendente decir, de parte de la Gobernadora, o por decirlo de la Gobernadora, como se acostumbra últimamente, o sea, ella lo que debió haber dicho, que es, que el Poder Ejecutivo, solicita, para la gobernabilidad y estabilidad, y paz, sino que de inmediato se se ordenen para el mandato judicial. Y sin embargo, no hizo eso. Bueno, se me van quedando a otro de los otros. Ahora sí, perdón, perdón, el mandato, judicial no es una sugerencia, no es algo que se le ocurre a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en este caso, a través del juzgado o consejero de Cancún, del juzgado del circuito consejero de Cancún, sino que es una determinación que tiene carácter de ley, tiene que acatarse. Ese es el punto más importante y con el que todos supuestamente están de acuerdo. Pero la manera de interpretar o de asumir esa concordancia con el mandato judicial es lo que ha variado de una manera importante. Yo creo que lo que se dio a la venta fue definitivamente las declaraciones, hay que decirlo con todas sus palabras, estúpidas de la Secretaría del Gobierno. Fueron declaraciones que incitaron a los choferes, nos hicieron sentirse fuertes para impedir de una manera ya no solamente de posturas del sindicato, los diferentes sindicatos que han estado de oposición hacia el Estado de Google, eso ha pasado en todos los países y en todas las ciudades en donde ha entrado la plataforma, los taxistas pues se refieren en el Estado de Google de manera natural, la gente lo defiende. Y muchos terminan siendo parte de ellos. Claro, pero lo que a fin de cuentas autorizó la Secretaría de Gobierno con sus declaraciones tan torpes fue que hicieran lo que hicieran porque ellos tenían la razón y que se defendieran como les pareciera mejor y lo que les pareció mejor fue bloqueando a los operadores de Google y agredir porque antes ya lo habían hecho. Normalmente, hasta físicamente ya lo habían hecho, pero no sería el último de la plataforma. si tú como gobernante no haces un repaso a la historia y no analizas los antecedentes históricos de este tipo de asuntos para cualquier problema y haces una declaración a la ligera estás poniendo al Estado en un pedido y eso fue lo que pasó. Bien, ahora vamos al Congreso al que recibe este mandato judicial en cuanto a su acción a su efectividad. Esto debería ser, por cierto, desde una iniciativa un exhorto por lo menos como bien lo decías hace un momento al Congreso para meditar sobre el asunto que es el poder legislativo. Los diputados de la decimoséptima legislatura. ¿Qué hicieron estos? Porque el diputado presidente de la Comisión de Movilidad dijo pues tal vez uno de estos días lo revisaremos porque estamos muy ocupados. Vistaxis muy importante. Entonces vamos a terminar con esto y después veremos cuándo lo ajenamos y cuándo lo reformamos. Darme a entender que no lo iban a hacer. Que se iban a pasar por el arco del triunfo de una manera verdaderamente cínica y responsable. Bueno, nuestros amigos taxistas siempre que decimos taxistas en este tema estamos hablando de los que asumen esa posición que no sabemos cuántos son así y así y así pero que seguramente será de una minoría. Pero eso no había cuante la minoría combativa la que los representan de alguna manera. Los sindicatos que lo permiten lo prohijan y hasta lo promueven muy soteroche pero no lo promueven. Hemos escuchado a Lides hablar claramente de la oposición férrea y rotunda de entrar en las operaciones de Uber a pesar de lo que diga la justicia federal. Bueno, este diputado hizo lo mismo. el titular del Instituto de Movilidad de Quintana Roo y Movecro que para lo único que ha servido realmente es para pues engonzar las casas chicas para futuras necesidades o urgencias que se puedan presentar como si fueran en donde se ahorra la taza de café que tiene la huella y tiene un lugar privilegiado en la ciudad o de hecho les hemos necesitado lo que sobra el cambio para los que venimos del centro de este país y no había hecho absolutamente nada y ¿qué fue lo único que hizo? Pues fue coincidir con las posturas tanto de Cristina Torres Gómez como de el diputado presidente de la Comisión de Movilidad y hacer un esfuerzo en verdad cínico para saltarse el imperio de la ley ¿qué sucede aquí? pues bueno todos han tenido claras claras posturas de defensa de los taxistas con evidente coherencia política o incluso económica Cristina Torres se le acusó de su gobierno en el municipio de Solidaridad de tener tan buenas ligas con los taxistas por el sindicato Lázaro Cárdenas del Río pues porque había recibido muchos beneficios de esta alopación amaciada como la mayoría de las que operan en el estado para poder primero ser presidente municipal y después poder operar como tal era requisito pasar revista como dicen los taxistas de la Ciudad de México incluso aquí no sé si pasan revista o como se llama pero ella fue la pasan revista claro no el sindicato como ahora por cierto lo hace el sindicato todavía se acostumbra todavía se utiliza pero me gustaría volver al tema del secretario de gobierno me gustaría volver al tema de los secretarios de gobierno porque te voy a explicar por qué y por qué pese con este punto la fuerza de un secretario de gobierno es muy importante es fundamental un secretario de gobierno debe tener criterio propio sin dejar de tratar obviamente las instrucciones del gobernador y por supuesto los acuerdos del gabinete porque para eso existe un gabinete para que los acuerdos no sean netamente unilaterales porque eso perjudica una gubernamentalidad o el gobierno vaya yo creo que que tampoco Cristina se tiró al revés a declarar lo que declaró por un escropio o sea tuvo que recibir una instrucción y ahí es donde creo que vale la pena investigar o analizar a fondo cómo está realmente configurado las jerarquías y la cadena de mando en este gobierno porque obviamente no todo lo ordena la gobernadora a lo mejor la gran mayoría de las cosas la palomea pero debe haber alguien o algunos que están dando las órdenes que quizás aprueba la gobernadora pero no las están dando bien porque la facilidad de los diputados tampoco tiene que ver por un mutis propio también tiene que ver con un acuerdo de comunicación entre el ejecutivo y el legislativo para temas de esta cultura no queremos caer en el sospechosismo no, no puede caer en el sospechosismo no, no, digo te voy a decir no porque aunque sea un legionario presidente de México pero hay algo que no podemos asociar ¿de qué partido de qué tendencia política es el diputado presidente de la Comisión de Movilidad del Moreno del Partido del Presidente de Leonardo López Obrador y de el partido que apoyó y que postuló no hemos seguido bien si es verde si es morenista o que es pero bueno ella ya ha dicho que es morenista y siempre lo fue la gobernadora Mara de San ¿de qué partido es el titular este risoño y todo el titular del Instituto de Movilidad de Quintal Argo que bueno parece vocero de los taxistas está bien el moreno es el mismo partido pues es que es realmente marista no seas gente de Mara no, es de Mara o sea el fue alcanza el mundo de la empresa trabajó con Remberto Estrada quien proviene del Partido Verde pero él se hizo muy amigo de Mara de San y continuó trabajando con él no lo dudo pero se en su digamos en su no es que haya leído su currículum pero en su trayectoria se ha dicho desde hace mucho tiempo de Morena y como yo lo percibo bueno desde luego Cristina Torres pues que fue aturista ha sido prácticamente todos ese tipo de políticos alquimpan pero que desde luego tuvo una cercanía sospechosísima desde que fue presidenta municipal de Solidaridad con cabecera de la importantísima ciudad turística de Playa de Carna una cercanía más que sospechosa con los taxistas siempre la razonan todo a contrapelo de los intereses ciudadanos y eso me consta yo que llegue si pero por eso decía y vuelvo al mismo punto tenemos que tener un secretario de gobierno o secretaria de gobierno que tenga experiencia carácter madurez esa ciencia para poder dirimir los conflictos y de alguna manera voz y voto no solamente acatar y acatar y acatar y otro tiene gobierno que está esperando que le digan qué hacer porque no quiere al mandato o a la jerarquía de la gobernadora y yo estoy seguro que no es la gobernadora la que le dice todo directamente como debería ser y como antes sucediera estoy convencido de que hay un grupo con un super asesor que no es de Quintana Roo que es muchísimo más incluso experimentado y perverso que Juan de la Luz el que cogobernó en el sexenio pasado y que y que no está en Quintana Roo todo el tiempo y desde México está dictando las cosas que sí que no como sí como no porque sí porque no pero que se hace de alguna forma lo que él dice y eso es riesgoso porque ya hemos visto cosas que que ponen en riesgo la gobernabilidad y que ponen en riesgo la gobernabilidad también y y qué decir con lo que pasó en Cancún pues hasta la economía del Estado eso es lo que yo creo que que debemos de eh ver muy 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 puntual muy puntualmente porque necesitamos un serenidad del gobierno que ayude a gobernar la gobernadora sí pero quién decide quién debe ser esa persona que la ayude pues justamente la gobernadora debería ser la gobernadora debería ser la gobernadora nunca sabemos de dónde vienen las imposiciones a veces a veces nos enteramos ya pasado el toro el toro pasado ya después de que transcurrió el tiempo pero Cristina Torres ni políticamente ni operativamente ni en cuanto a sus capacidades no debo decirlo no quiero ser eh agresivo o insultante pero no tiene capacidad para sacar no lo es que la hay para todos y se den una obra pues entonces nos quedamos en el frío de la navaja con lo que dices porque o la gobernadora vamos a usar las palabras que debemos usar con todo respeto o la gobernadora es omisa y simplemente no le da las instrucciones que debe darle a la secretaria de gobierno con la que seguramente o parece al menos no tiene mucha comunicación o le da las instrucciones se presenta a los conflictos y después dice como que bueno pues ahora tengo que arreglar este asunto y el presidente en apoyo y el discurso que escuchamos todos los días de Quintana Roo que da a la gobernadora y este tiene la capacidad de resolver ahorita no tiene ningún problema porque ahorita tiene el gran respaldo del presidente este políticamente no punto que no le pegue tanto a la gobernadora pero si le pega a los quintanarroenses si nos pega y pues no puede el tiempo va a estar en el resumen yo creo que si la gobernadora con o sin la resumen por supuesto tener el apoyo al presidente es muy importante para ella en cuanto al funcionamiento del estado el flujo de recursos pero la gobernabilidad es con la ciudadanía no es con el presidente ya tiene que ser gobernadora de los quintanarroenses ese rol lo comentó Juan Tingen que hubiera sido un excelente gobernante se hubiera tenido esta deferencia de considerar a la ciudadanía como parte de las decisiones que se toman en el estado así es lo hicieron algunos de sus sucesores Pedro Joaquín tuvo tiempo bueno tiempo y mucha estabilidad hablando de los antecesores Miguel Borges era una persona muy serena que llevó muy bien las cosas tuvo excelentes relaciones ambos tuvieron excelentes relaciones con sus respectivos secretarios de gobierno Jesús Martínez Rosa el primero fue Mario Villanueva Madrid que también tuvo un control muy claro marcado de la política de su partido del estado de los poderes del estado y también mucha gobernabilidad y estabilidad en ese después de Joaquín Génez con el que habiste hablando de José que después tuvo que ser sustituido por una serie de José Luis Pech y después de la secretaria de dos secretarios muy grises y ahí siguieron la misma línea no pudieron no pudieron no haber sido delice si el gobernador les hubiera dado la oposición que debieron tener comunidades entraron nada más como bateadores bueno Víctor de alguna forma la tuvo porque era el delfín de Joaquín pero no lo supo usar y además uno de los problemas de Joaquín Génez es que ya había crecido bastante a muchos de sus asesores que tenían ya el control de los signos del poder y no me permitían a Víctor al serreca o gobernar como debería de ser y estaba por ahí rondando los asesores desde el serreca hasta por lo menos Carlos Joaquín ahora tú nos estás revelando algunas cosas que tendremos que analizar en estos años pero siempre aquel personaje gris o negro Mario se les tiene negro o Mario con los clásicos las clásicas evidencias grises los rincheríes los hombres con el poder que no la da cara pero sí mueve los hilos ya estaban presentes desde ese entonces así es que nuestro estado creo que es de origen y funcional de la santa y ya empeorando cada vez que transcurran los gobiernos del presente siglo pues sí bueno esto es muy buena la charla el desayuno creo que aportamos algo vamos a mí me gustaría dejándose tú un hombre que deberíamos de de investigar de analizar de pensar porque tiene mucho que ver con lo que dijiste hace un rato de quiénes son los que están moviendo los hilos del poder ¿no? nunca has oído hablar de Tulawa Bardán Esquivel sí he oído hablar de él pero de esa manera como mencionaron los otros tomadores de decisiones a los que mueve los hilos a los que están transbambalinos operando lo que sucede decidiendo lo que sucede en el estado primero muy ocultos y después imponiendo ya su fuerza y su personalidad hasta ahora solamente no ha parecido como un fantasma pues bueno es que es un fantasma hay que ver más adelante también muchas gracias como siempre con permiso